hola a todos hoy les quiero mostrar este chupón como pueden ver se le puede poner papilla o trocitos de frutas de tu preferencia o la que vaya probando tu bebé trae su manguito para que el niño lo sostenga y él solito puede estar alimentándose o pues disfrutando de cualquier fruta y se desarma completamente para que tú lo puedas lavar muy muy bien así que pues si tenías miedo de que se le podía quedar restos de fruta y se echar a perder pues ya puedes ver aquí en el vídeo que se desarma para que pues lo puedas lavar bien bien si lo piensas comprar este chupón para tu hijo también te recomiendo que compres un babero de plástico ya que los orificios pues de este chupón son algo grandes y el jugo de la fruta o la papilla se salen fácilmente y para que no se ensucie todito todito pues te recomiendo que uses un babero de plástico pues en amazon o en mercado libre actualmente hay muchos modelos colores y diseños para que tú puedas escoger el que más te agrade y pues te quería mostrar este vídeo como referencia y puedas tomar una decisión más informada gracias por ver este vídeo y te invito a que te suscribas al canal y que dios te bendiga y y Gracias por ver el video.